Mi nombre es Mikel Laviano de la Comunidad de Vida Cristiana San Ignacio en Valencia y os vamos a hablar en este vídeo, mis compañeros y yo, de las cuatro estaciones, un método para recrear la vida tras una ruptura de pareja o una separación o un divorcio. Este método de las cuatro estaciones es una propuesta de las comunidades de vida cristiana en España. Somos laicos de espiritualidad ignaciana. Una propuesta, decía, para acompañar este proceso duro y en ocasiones complicado, muy complicado, de la ruptura de pareja. La propuesta viene acompañada de un libro titulado también así, en las cuatro estaciones, del que vamos a hablaros luego. Un grupo de personas estamos poniendo en marcha esta propuesta aquí en Valencia, en el Centro Arrupe de los Jesuitas y por eso queremos formalizar nuestra apuesta de largo en sociedad con este vídeo de presentación de quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. Contamos además en este vídeo con la participación de ITIA Bayarte, una de las creadoras del programa, que nos hablará desde Zaragoza y con María José Masanet, otra de las piezas importantes de las cuatro estaciones, que forma parte de este equipo valenciano muy diverso. Y aprovechando que tenemos aquí a ITIA, creo que podemos empezar contigo con unas preguntas claves sobre el libro que acompaña esta propuesta de las cuatro estaciones. Bueno, pues vamos allá, si te parece. Adelante. Cuéntanos cuál es la historia de este libro, por qué cuatro estaciones y a quién va dirigida esta propuesta. Bueno, lo primero, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes a todos. A mí me hace muchísima ilusión el estar hoy aquí, por dos razones. Lo primero porque me habéis invitado a hablar de cuatro estaciones, que muchos de vosotros sabéis que se ha convertido en mi vocación este proceso en este momento. Y luego porque es para presentarlo en Valencia, ¿no? Para hablar con vosotros, que sois personas muy queridas y personas compañeras de camino, en el camino de la vida y también en este camino desde el inicio, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué empieza el proceso de cuatro estaciones? Pues, mirad, yo creo que como casi todo en CVX empieza por la experiencia. Porque el equipo de familia que estaba en aquel momento con el reloj de la familia, pues tuvo la luz, descubrió así como vio, ¿no? Como que había algo, que había personas que estaban rompiendo sus parejas y que no acababan de encontrar su sitio, ¿no? Que en el reloj no encajaban, en el reloj de la familia. Y nos preguntaron, nos preguntaron, aquí estamos algunas de esas personas, ¿no? Que ya pues habíamos hecho nuestro recorrido después de la ruptura y habíamos empezado a trascender un poco a través de un camino importante de proceso personal. Y yo me acuerdo de aquella pregunta, de aquella pregunta que nos hizo el equipo de familia. Y nos dijeron, vosotros, ¿qué hubierais necesitado? Bueno, pues esa fue la pregunta, ¿no? Desde ahí surgió todo, desde qué necesitábamos. Y fue a partir de entonces, de reuniones varias, de empezar a juntarnos el equipo con personas profesionales que sabían de qué estaban hablando, pero no de quedarse en un despacho, ni en la universidad de comillas, ni en la consulta de un psiquiatra, ni en el despacho de un abogado, ¿no? Sino volviendo constantemente a las personas que habíamos tenido esa ruptura de pareja y que en definitiva de lo que se trata es pues de acompañar a esas personas a recrear su vida y personas que son pues también dentro de la iglesia, ¿no? Y en este momento así que surge todo esto, pues también está el Papa ahí, ¿no? Está la Moris Leticia, en el que pues el Papa pide a la iglesia y nos pide a nosotros en aquel momento que he compartido algunas veces tan bonito del encuentro internacional de familia en el que vino el dicasterio de la familia a decirnos que el Papa nos conocía y que nosotros conocíamos al Papa y que sabíamos de qué hablaba y que era aquello del discernimiento, ¿no? Y nos pidió que estuviéramos en la frontera. Y en aquel momento era frontera, ¿eh? La ruptura de pareja era una frontera dentro de la iglesia. Y entonces empezó, surgió de allí, ¿no? De crear un método que nos ayudara, que nos ayudara dentro del CVX y nació desde el principio también, ¿eh? Con vocación de iglesia, de ser un método que ayudara y que fuera un instrumento de eso que estaba pidiendo el Papa. Que fuera algo que pudiera ayudar en las parroquias, en los movimientos, en cualquier tipo de lugar en el que se intenta encontrar, pues, esa salida a la persona para que después de toda esta situación, pues, pueda volver a encontrarse, ¿no? Me preguntabas también, Miquel, pero interrúmpeme el porqué el novia, a lo mejor, ¿verdad? Claro, bueno, y lo de la... ¿por qué cuatro estaciones, no? La imagen, la imagen de las estaciones, cuatro estaciones que evocan rápidamente, se le da cuenta a uno, ¿no? A las cuatro estaciones del año, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos qué hay detrás, ¿no? De esta imagen. Fíjate, me lleva a una reunión, una reunión de estas de, ¡guau! Una lluvia de ideas, ¿no? ¿Y por qué cuatro estaciones? Porque cuando le dimos, cuando a alguien se le ocurrió, ya dijimos, esto es. Pues porque son, las cuatro estaciones es un ciclo, ¿no? Y una es base, una va, cada una es independiente, cada una tiene sentido en sí misma, pero va con las demás. Y entonces, aquí, en el método, hay una estación muy importante, que es el invierno, que es un proceso personal, un proceso de reconstrucción, que es a lo mejor el que más tiempo lleva, el que supone un volver a mirar dentro, en el momento en que estamos un poquito mejor, volver a atrevernos a mirar dentro, para ir reconstruyendo esa persona, ¿no? Que a lo mejor ha quedado dañada, perdón. Y darnos cuenta que no estamos solos, que estamos también en manos del Padre. Y cómo es ese proceso de comunicación, y cómo nos atrevemos a mirar otra vez al futuro, ¿no? Allí está todo ese proceso personal, que en cuatro estaciones invitamos que sea acompañado, y con un proceso individual. ¿Por qué? Porque está adaptado, con un acompañante que es especialista en la herramienta, y por eso puede ir adaptando, adaptándose a la persona. Porque entendemos que tiene que ser personalizado. Los ritmos de cada uno son distintos, y aquí no hay tiempos, aquí no hay tiempos marcados. Pues después del invierno, que es un momento más de café, de soledad, de ese acompañamiento con un café y unas pastas, en el que hacemos hogar, en el que necesitamos abrir el corazón con calorcito, y que poco a poco nos podemos ir poniendo de pie, ¿no? Esta es la imagen. Nosotros veíamos que en invierno, normalmente la persona está un poco mirando hacia abajo, porque, bueno, si tiene hijos, porque mira hacia los hijos, y si no, porque no se encuentra muy bien para sentirse derecha. Pero poco a poco nos vamos encontrando mejor. Después del invierno viene el otoño, que no es precisamente el orden, ¿no? Pero el otoño es el momento de despojarnos de aquello que hemos tenido que desprendernos. Es el tiempo del perdón. Hay una parte muy importante del proceso dedicado a esto. ¿Por qué? Porque hemos entendido, por experiencia personal, que el perdón puede ser transformador. Realmente transformador. Y para eso hay un taller diseñado por una facilitadora que es estupenda, pero también hay un equipo en cuatro estaciones y en ZVX que está haciendo un proceso maravilloso de acompañamiento. Pues que es atreverse a ir ahí, atreverse a ir dentro de mí, en lo más profundo de mi psique, y sabiendo, es un taller psicológico, fundamentalmente, que sí que tiene un transformador, está como todo dentro de un trasfondo ignaciano, pero esto es un taller de psicología, ¿vale? Llevado por alguien que es profundamente conocedora y que si te atreves a llegar, pues realmente puedes transformar, transformar ese dolor en vida. Y luego está la invitación de la primavera, que la primavera, yo creo que sí que es en ese momento, que es después del invierno y después del otoño, que es volver a plantearte un proyecto de vida. Un proyecto de vida, como entendemos a la ignaciana, puede ser a través de unos ejercicios espirituales, porque yo ya he vuelto a ser, yo ya me he vuelto a encontrar, me he vuelto a reconstruir, y tengo la suerte, como me decía una vez un amigo, Juan, es que tú tienes dos vidas. Y dices, pues es verdad, yo tuve aquella, y ahora me he reconstruido y tengo otra nueva vida. Y a lo mejor en ese momento, pues me apetece volverla a poner en clave de ejercicios. Y luego está el momento del verano, el verano es la comunidad. Es el verano que puede darse entremezclado con el invierno, con el otoño, quizás en la primavera, en cualquiera de esos momentos. A esto lo retoma las cuatro estaciones. Y también tiene un doble significado, es este, del ciclo, del ciclo vital de la vida. Y luego hay otro que es la estación de tren. Porque esto no es un proceso lineal, sino que va y vuelve. Es una espiral. Entonces, bueno, pues la estación, a lo mejor salimos de una estación, volvemos, pero la mirada es distinta y a lo mejor los vagones también. Entonces, bueno, pues esas dos imágenes que nos pueden evocar un poquito. Yo creo que has conseguido hacernos una síntesis muy clara de este itinerario, este recorrido por las estaciones, además incidiendo en la impronta ignaciana del programa. Ahí está, que luego volveremos un poquito sobre este tema. Mira, al hilo de esto que te había comentado también, de a quién va dirigido. Esto, mira, en el libro se plantea que, claro, que es una guía para reconstruir la vida tras una ruptura de pareja. Bien, y hoy en día nos encontramos con que observamos en todos nuestros ámbitos que hay una gran cantidad de tipos de pareja, de tipos diferentes de pareja. Y entonces, la pregunta que te haríamos ahora es si el libro si está dirigido a cualquier tipo de pareja. Pues claro que sí. Claro que sí, porque fundamentalmente es un libro que va dirigido a la persona. realmente es la persona una vez que ha que ha sufrido esa esa ruptura, ¿no? Entonces cualquier persona que como empieza el libro, ¿no? Que es la primera ficha, quiero estar mejor. Quiero estar mejor. He pasado un duelo y quiero mirar hacia adelante. Cualquier persona. Sí que es verdad que nosotros creemos que sí que tiene que ser una persona creyente, no necesariamente en este momento que inicia el proceso practicante a lo mejor porque nos podemos haber alejado de la iglesia por mil razones, también porque no nos ha tratado bien o por otras. Pero sí que es verdad que el libro nos va a llevar a sentir o por lo menos a intentar recordarnos que estamos en manos en manos en manos en manos amorosas del padre y que es a través de esas manos amorosas, de ese abrazo cálido desde el que nos podemos mirar con amor y nos podemos atrever a mirarnos desde ahí. Alguien que a lo mejor está pues muy dolido, muy alejado, pues ahí tenemos que ver a la hora de decidirle sí o no ese momento pero por lo demás a cualquier tipo de pareja, a cualquier tipo de persona que quiera atravesar este proceso tan bueno. Muy bien, muy bien. Y luego una cosa más, tú que además eres una de las creadoras del programa de esto seguramente que te lo sabes muy bien y que podrás aquí orientarnos un poco. ¿Cómo conviene utilizar esta guía? ¿Cómo debería leerse? ¿Cómo deberíamos aproximarnos al libro, a su manejo, su lectura? ¿Qué hacemos con él? ¿Como acompañantes, Miquel, o como acompañados? Pues casi te diría que si nos puedes sintetizar la doble perspectiva me interesa, yo creo que nos interesa más que nos hables más desde la perspectiva del acompañado, del acompañado, ¿no? Para evitar el porción de riesgo decir me compro el libro, me lo leo y no es tan sencillo, ¿verdad? Seguro que ahora nos lo cuenta. Déjame que te cuente, que os cuente una anécdota. La primera persona que hemos acompañado, no en fase de prueba, sino ya como de verdad, que hemos acompañado con cuatro espaciones fue una persona que tuvo la valentía, esta persona es de Santiago de Compostela, que era una librería, comprar esta preciosidad de libro, es que a mí me parece el diseño tan bonito, comprarlo, de llegar a la página sesenta y tantos y ponía si quieres hacer este proceso, escribe un correo electrónico a esta dirección porque te ofrecemos ser acompañado. Y lo hizo. A la semana de estar publicado teníamos un correo electrónico. Dijimos, pero ¿cómo puede ser alguien tan valiente, tan generoso y confiar tanto? O sea, es que fue a las... Enseguida, ¿eh? Tuvo su acompañante y está siendo acompañada desde Zaragoza. Pues así, yo creo que a lo mejor la primera parte sí que se puede leer en personal, pero es un proceso para ser acompañado. El libro no está hecho para leer como una novela, como tampoco lo están los ejercicios de San Ignacio, es insufrible, ¿no? Leer los ejercicios en soledad, ¿no? La parte del invierno es para ser trabajada. Y además, yo creo que es muy importante cuando una persona ya decide que quiere ser acompañado que no se adelante, que siga el tiempo. Porque después de una ficha viene otra, pero no viene por casualidad, viene porque es la que voy a necesitar. Entonces, hay que respetar los tiempos porque son los que estamos. Entonces, yo creo que la primera parte, igual hasta que empiezan las fichas, sí que se puede leer si una persona cae en sus manos, pero cuando llega el momento hay que tener paciente, esperar y pedir un acompañante que seguro que llega el mejor. Pues ya lo he ido, de acuerdo. Ya nos has dado una pista, nos has dado una pista y la primera conclusión a la que he llegado yo es que Mensajero, que es la editorial en la que está el libro, funciona y distribuye maravillosamente bien el libro, lo cual no siempre es fácil. Y esto me lleva también a una pregunta tan ilógica, ¿dónde se puede encontrar el libro? Parece que fácilmente, ¿no? Llega el libro y se distribuye bien. Yo creo que se está distribuyendo muy bien y yo creo que cualquier duda también está el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico. Luego seguro que en Valencia en el centro, en el centro Arrupe, en el centro Arrupe es en Valencia, ¿verdad? Perdonad, es que como vamos por distintos sitios. Sí, sí, nuestra casa aquí es el centro Arrupe. El centro Arrupe, pues yo creo que seguro que tenéis, también sabéis dónde está en la página de CVX España, está y luego también en la nueva página de Pastoral de Familia de los Jesuitas también hay referencia al libro. Yo de todos modos, si me permitís, esto me salgo de muy todos los guiones, yo recomiendo comprar el libro en papel. Yo hay personas que he acompañado que lo han comprado online y no es fácil seguirlo. Yo, si no hay, si hay dificultad o a lo mejor en Latinoamérica que está costando más llegar, pues a lo mejor, pero si tenéis ocasión comprarlo en papel. Porque es más fácil, es más fácil el orden de la ficha completa, entrar, salir, poder acceder a las oraciones, a los vídeos que nos remiten. Sí, esa es una muy buena observación. Luego estamos los maniáticos como yo que tenemos la versión digital y la versión en papel. Sí. Siempre mejor. Muy bien, pues yo creo que podemos seguir también con otro tipo de cuestiones. Has tocado además una serie de cuestiones que nos interesan mucho y que se pueden aclarar un poquito más. Nos has hablado de que en el libro se habla de un proceso de reconstrucción personal y también ha aparecido varias veces la idea del acompañante. Entonces, yo creo que lo que uno puede preguntarse es bueno, oye, ¿y qué será esto del acompañamiento? ¿Qué es? ¿Qué no es el acompañamiento? ¿Es una terapia? ¿Se le parece? ¿Cómo tenemos que entender esto del acompañamiento? Y yo creo que María José, uno de los miembros del equipo, nos puede, yo creo que responder muy bien a esta cuestión de ¿qué entendemos por acompañamiento? Bueno, pues hola a todos. Pues, yo diría que el acompañamiento que propone Cuatro Estaciones es el de una relación de ayuda fraterna, ¿no? Una ayuda para atravesar la transición vital que está experimentando la persona, atendiendo especialmente al proceso interior que se produce en ella tras la separación o el divorcio. Este proceso interior tiene consecuencias, tiene consecuencias en las decisiones que toma la persona, en sus relaciones, en la forma en que se sitúa en su familia, en el entorno y también dentro de la iglesia. El acompañamiento pretende ayudar a la persona a que se ayude a sí misma, a que recorra un camino, su propio camino y a que sea un camino de crecimiento personal y espiritual. Así, pues este acompañamiento que ofrecemos en Cuatro Estaciones tiene un carácter espiritual, quiere favorecer el encuentro de la persona con Dios en este momento de su vida. Con ese Dios que con su amor es el que recrea, el que recrea nuestra vida desde lo más hondo. Como todo acompañamiento, pues por supuesto precisa un respeto profundo a la persona acompañada, a su realidad, esto que nos recordamos, cada persona es terreno sagrado y en el acompañamiento es fundamental también la escucha y la acogida a la persona. ¿Qué no es un acompañamiento? ¿Qué no cabe dentro del acompañamiento? Pues no es un proceso en que uno dirige a otro, en que juzga sus conductas o en que da consejos, recetas o soluciones. Todo esto no es el acompañamiento. Al revés, debería favorecer la libertad interior de la persona acompañada. No es una terapia psicológica y no sustituye a la atención profesional que a veces precisan las personas cuando están en esta situación. Ahora bien, yo sí que diría que todo el proceso, todo este itinerario que se propone en cuatro estaciones, puede ser terapéutico en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, puede ser sanador. Como lo son en nuestra vida pues algunas experiencias, algunos procesos, algunas relaciones que echando la vista atrás vemos que nos han transformado y que nos han sanado. O sea que no estamos por lo tanto ante una terapia en el sentido técnico. No, no, no. Para eso mejor al profesional correspondiente. Efectivamente. Esto es importante que quede claro. Y ya que estamos hablando de acompañamiento y esto te lo digo a ti Javier, Javier Borbeceres, ¿se puede abordar este proceso de reconstrucción personal del que estamos hablando sin acompañamiento? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, como hemos visto, hemos escuchado hasta ahora el libro y el proyecto están concebidos como una experiencia de acompañamiento, ¿no? Estamos convencidos de que es muy importante ir de la mano de alguien en un momento pues de ruptura con las desvinculaciones que esto provoca en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El acompañamiento en esa fase de oscuridad pues trata de despertar la conciencia de la presencia amorosa y activa de Dios en la vida y en la historia de cada persona. Ahora bien, dicho lo cual, también pensamos que esto es un instrumento y que cada uno pues debe sentirse libre de usar los medios en función, la medida en que le sirva, ¿no? Que es algo también muy nacional. En tanto. Una cuestión que ha salido ya en la que ha insistido y decir es que aquí estamos entre creyentes. Estamos entre creyentes y por eso yo creo que es oportuno insistir un poquito más en responder a una pregunta, ¿no? Que puede surgir, ¿no? Y es si este acompañamiento es solo solo para creyentes. Y yo creo, Javier, Javier Coray, que tú eres especialmente sensible a este tema que podrás darnos ahí una una pista interesante en este sentido. Bueno, yo creo que lo ha comentado ya Icia y bueno, todo el todo el proceso de acompañamiento está está marcado por 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 una vivencia una vivencia creyente, ¿no? Realmente, a ver, cuando decimos creyente estamos diciendo una persona que que no tenga rechazo hablar de Dios sino que que digamos pueda percibir el hablar de Dios como un complemento para intentar reparar todo lo que se le ha roto en esa ruptura de pareja. Es decir, se rompe se rompe tu pareja se rompen tus vínculos afectivos más importantes se reconstruyen esos vínculos pues reconstruyes vínculos con amigos reconstruyes vínculos con familia y por qué no reconstruir vínculos afectivos con Dios. Entonces es todo un proceso que está todo integrado y sí que es importante que la persona tenga lo que decía y decía no es que sea un cristiano creyente pero sí que seguro que este proceso le va a reconfigurar también la relación afectiva con Dios entonces yo creo que esa persona tiene que tener apertura a poder hablar también de Dios dentro de todo este proceso de reconstrucción Esta pregunta es difícil pero creo que puede interesarle a muchas personas ¿cuánto tiempo suele durar esto? ¿cuáles son las expectativas los resultados? A mí me gustaría que alguien con tu experiencia Mari Carmen nos pudiera hablar de esto ¿qué nos dirías? El proceso puede durar aproximadamente dos años y subrayo que se trata de un proceso un proceso para recobrar la vida para recrear la propia vida personal y familiar después de esa ruptura y como decía Isiar no es un proceso lineal puede haber avances retrocesos pausas asemejándolo a las paradas del tren en distintas estaciones partimos de algunos lugares a los que quizá volvamos en ocasiones pero nunca se vuelve al punto de partida siempre se sale fortalecido enriquecido y la experiencia al final queda integrada en la vida de la persona la persona ahora está abierta al futuro además cada uno irá llevando sus tiempos su propio ritmo de lo que se trata es de recorrer el camino para llegar a recuperar y reiniciar el proyecto de vida y de familia se restaura el equilibrio y de la fragilidad y las limitaciones que surge la fortaleza la belleza podemos hacer la comparación con una técnica llamada del kintsugi que usan los japoneses para reparar sus objetos de cerámica cuando se rompen y en ellos lo que hacen es resaltar y ensaltar precisamente la zona dañada rellenan esas grietas con oro y así las heridas quedan sanadas y las grietas aparecen como cicatrices que embellecen la pieza y la manera de manera que la cerámica queda reparada y es más bella y más fuerte que la original lo mismo sucede después de pasar por este proceso de reconstrucción de la vida que son las cuatro estaciones Pues eso nos puede dar ya una idea aproximada al menos del proceso muchas gracias María y Carmen Bueno poco a poco estamos por aquí desfilando todos los miembros del equipo y creo que estamos dando un poco una imagen de la diversidad que nos caracteriza a cada uno de los miembros del equipo nos faltas tu amparo ¿qué nos dirías? que somos desde luego gente diversa y variada Pues sí somos personas todos los que formamos el equipo de iglesia de diferentes orígenes algunos pertenecen a comunidades de CVX otros participamos de grupos de formación de otras espiritualidades como la franciscana por ejemplo y también hemos tenido la vivencia y la experiencia de la iglesia local de la parroquia a veces hasta combinando varias de estas ¿no? además hemos pasado por la experiencia de la separación o del divorcio o ambas cosas hemos hecho un proceso de curación y de crecimiento y esto mismo pues nos pone nos impulsa a ponernos al servicio de este proyecto de cuatro estaciones y finalmente pues Miquel deciros a todos que este grupo que formamos somos el grupo de acompañantes y en él estará el soporte y el apoyo necesario para todo lo que vaya surgiendo en los acompañamientos estos somos estos somos nosotros antes hemos mencionado que estamos en Valencia en concreto en el Centro Arrupe de los Jesuitas buscando en internet Centro Arrupe Jesuitas Valencia aparece la página web con más información y la manera de encontrar de ponerse en contacto con nosotros también se puede buscar Jesuitas Jesuitas Familia todas estas maneras son buenas para encontrar más información y para saber dónde estamos y bueno gracias por todo yo creo que con esto podemos ya despedirnos y dar por concluida esta presentación os damos las gracias sinceramente todo el equipo todos nosotros a todas las personas que os estéis interesando por las cuatro estaciones viendo y difundiendo este vídeo muchas gracias 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 Gracias.